¿Cómo sé que mi astro no se sabe? Estamos a casi nada de que se festeje Navidad y la astróloga más popular del país, lo sabe. Es por eso que Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros. En esta ocasión, Moni Vidente detalló la fortuna, el amor y la prosperidad de los signos con pequeños consejos. Aries Este jueves recibirás un gran consejo que te beneficiará en el mediano plazo, no tomes en saco roto las palabras de tus mayores. Trata de esforzarte y cambie tu actitud ante las dificultades pues tu orgullo no te permite aceptar las críticas. Tauro coordina mejor tus actividades para poder llegar a cumplir con todas tus obligaciones en tiempo y forma, no hay nada como organizarse para evitar contratiempos. En este fin de año no solo escuches a tu mente, sino también a tu intuición, pues la ubicación de la luna en tu signo te ayudará a tomar buenas decisiones. Géminis Presta mucha atención a ciertas situaciones a las que no sueles darle el análisis necesario, este fin de año aprenderás a entender que cada cosa tiene su razón de ser. Después de tantas idas y vueltas por culpa de personas inestables, por fin transitarás por una etapa de felicidad total con una nueva conquista, la Navidad es capaz de abrir corazones. Cáncer trata de no presionarte durante este jueves, pues todo lo que hagas te saldrá muy bien a pesar de los inconvenientes de última hora, tu tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. Después de tanto tiempo en soledad, el amor se te hará presente en el fin de año con una serie de reuniones en las que conocerás a alguien que te sorprenderá, no te hagas del rogar. Leo, recuerda que tu experiencia e inteligencia son dos de tus armas más fuertes ante cualquier inconveniente y dentro de tu trabajo sabrás demostrarlo, vivirás una gran etapa este fin de año. Evita los desgastes nerviosos innecesarios y trata de no discutir por situaciones inútiles, pues esto solo podría amargarte tu cena de Navidad. Virgo, este jueves deberás mantenerte alerta en todo momento, pues tendrás un cambio radical inesperado a causa de terceros, analiza bien la situación para que no te agarren desprevenido. Durante este día tendrás que tomar una decisión muy importante en materia financiera, evita actuar por impulso porque todo podría salir todo mal. Libra comprende que una de las mejores cosas que puede tener cualquier persona es la seguridad en uno mismo, pues eso será la clave para que puedas solucionar todos tus conflictos emocionales. Estás a unos días de poder salir de viaje y visitar a tus seres queridos por lo que será importante tener todo en orden para evitar malos ratos a causa de los imprevistos. Escorpión Momento Ideal Escorpión, momento ideal para planificar todas tus metas y tratar de cumplirlas de forma ordenada antes de que termine el año, sé firme ante tu inseguridad porque de lo contrario, te quedarás a medias. En estos días deberás aprender a entender que el rencor no sirve para nada, pues solo te generará malas acciones de las que después te arrepentirás. Sagitario resuelve todos los asuntos pendientes que tengas dentro de tu trabajo para evitar roces innecesarios con tus compañeros, no hay nada como el orden y la responsabilidad. Momento óptimo para ponerte al día con todos los pagos atrasados que tienes en tu hogar, trata de pagar a tiempo para gozar esta Navidad. Capricornio entiende que tus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato, pues Dios no cumple caprichos, modera tus niveles de ansiedad y recuerda que debes esforzarte mucho para alcanzar tus metas. Después de tanto tiempo lleno de soledad, por fin te quitarás las heridas del corazón gracias a que una persona llegó a ti hace poco tiempo y te gustó, abre tu corazón. Acuario aprende a moderar tus impulsos y piensa dos veces antes de tomar una decisión clave en tu vida, pues de este modo evitarás equivocarte a toda costa. Intenta ser mucho más cuidadoso con las palabras que usas cuando intentas entablar una conversación con algún ser querido, evita ofender o lastimar. Piscis este jueves deberás tomar una notable distancia ante aquellas situaciones que te cambian tu buen ánimo, no vale la pena desgastarse en situaciones que no están en tus manos. Deberás tener mucha paciencia dentro de tu trabajo para realizar esos cambios que surgirán por diversos inconvenientes, recuerda que todos trabajan para el mismo bando. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!